Hola a todos y bienvenidos a este vídeo. Bueno, estábamos comentando ayer la simbología de estos Juegos Olímpicos tan extraños o tan peculiares, ¿vale? Que eran los del año 2012. Entonces, estábamos viendo pues esta interpretación de lo que significaban estas ceremonias que ellos hicieron y cómo nos afecta esto hoy en día, porque salía como una presunta representación o predicción del COVID que ellos dicen, que en realidad pues no era eso, pero se parece mucho. Entonces, lo vamos a estar comentando hoy. El símbolo donde nos quedamos ayer era este fénix que salía de las llamas y me equivoqué en el vídeo anterior, te dije que el fénix era una mezcla de aves. En realidad es una mezcla entre un... o sea, podría ser con esta imagen una cocatriz. ¿Qué es una cocatriz? Pues es la mezcla entre un dragón y un gallo y de allí pues sale esta especie de criatura mitológica que pues en el mundo real no existe, no existe ninguna cocatriz en el mundo real. Entonces, es esta mezcla como de dragón y pues el intérprete nos decía que no existía, como te he dicho, es solo pues una representación mitológica. La siguiente imagen que vamos a ver es esta especie de pulpo y el púlculo... el pulpo, perdón, en realidad es un símbolo de los Illuminati. ¿Por qué? Pues esto representa la estructura de poder que ellos tienen, porque si tú te fijas, pues el pulpo podemos ver que tiene como una especie de tentáculos y representarían que cada tentáculo pues significa una cosa, ¿vale? Una cosa sobre la cual ellos tienen el control y el poder. Por ejemplo, podría ser la política, los medios, la medicina, etc. Entonces, este pulpo es una forma pues en la cual ellos representan que quieren decirnos que básicamente tienen el control sobre todo. Entonces, esto es lo que significa pues este símbolo, también lo podemos llamar Octopus y pues es un símbolo Illuminati. La siguiente que vamos a ver es una... bueno, es el logo, ¿vale? Que muchas personas o algunas personas han intuido que significaba Zion o que ponía la palabra, aunque estaba como desordenado, pues significaba Zion. Esto significa, o sea, viene a ser como una palabra análoga a Jerusalén. Y Jerusalén significa pues la tierra, el mundo que está por venir. Entonces, si tú te fijas, este logo en realidad pues lo han como deformado porque esto significa que Satán lo que está haciendo es se está apropiando pues de este logo y lo que él quiere es con esto evitar el retorno de Cristo. Estas personas, ¿vale? Que son cristianos muchas veces, lo que ellos piensan es que pues básicamente todos estamos bajo influencia demoníaca y satánica y cuando venga Cristo solo ellos se van a salvar y nosotros vamos a ir al infierno. Entonces, si hay gente que cree esto, aparentemente, yo no lo creo así, sinceramente. Porque realmente estas personas que creen que todo es satánico, pues básicamente no puedes hacer nada. Y si seguimos así, pues el internet también sería satánico, YouTube también sería satánico. Porque ellos dicen que hasta los paraguas son satánicos, vamos a ver más adelante. Entonces, ellos decían que el logo este pues significaba Zion, que significa Jerusalén, que significa la tierra que está por venir. Y esto es una palabra, ¿vale? De significado pues cristiano. Pero Satanás se apropia de eso para evitar el retorno de Jesucristo. Entonces, esto lo que va a provocar es que haya conflictos en Oriente Medio, como el conflicto árabe-israelí. Y ahí había unas guerras porque dicen que el plan de Satanás pues era apropiarse de ese territorio pues porque él lo que quería era evitar el retorno de Cristo, controlarlo y pues evitar que eso sucediera. Esto es lo que creen, como he dicho, las personas que son, pues que estaban dentro de lo que interpretaban esto. Entonces, la siguiente imagen que vamos a ver es Alison Peter, o sí, no sé si creo que se llama Peter, bueno, Lapper, perdón. Entonces, esta mujer era una mujer que era pues deforme, ¿vale? Nació con este tipo de disminución. Y pues podemos ver que le pusieron una escultura pues en su conmemoración en los Juegos Olímpicos. Bueno, lo cierto es que pues es extraño porque esta mujer no era atleta, era pintora y tuvo un hijo, etc. Pero claro, ¿por qué la pusieron en medio de los Juegos Olímpicos? Pues es bastante extraño y bastante desconcertante que pusieran a esta mujer que nació con una deformidad y esencialmente lo que le sucedía es que los pies eran más cortos y no tenía brazos. Entonces, lo que yo interpreto, mi interpretación personal es que ellos están haciendo como una exaltación del hombre o un ejemplo de superación. El intérprete también decía que lo que esto significa es que ellos están diciendo que está bien que nosotros pues vivamos de esta forma con un cuerpo deforme y que esto era una abominación porque no debemos de idolatrar a nadie. Pues yo también lo creo, a veces no hay que idolatrar a las personas pues porque cada uno es cada uno y no existe el ser humano perfecto. Pero bueno, pues decía que no había que idolatrar a las personas, que esto era una abominación y que pues el lugar de esta mujer no eran los Juegos Olímpicos. Pues eso yo estoy de acuerdo y no sabiendo por qué pusieron esta escultura y encima ponía rights en letras. Entonces, ¿qué significaba esto? No lo sé. Es desconcertante, es extraño y también he visto que igual una posible interpretación es que lo pusieron por los Juegos Paralímpicos, que son los Juegos de gente que tiene disminuciones físicas. Luego, la siguiente que vamos a ver es esta especie de demonio que sale en llamas y tiene como una especie de barba y vamos viendo como estas llamas se enroscan en la barba y esto es lo que significa, pues en teoría es otra invocación de estas demoníacas, ¿vale? Entonces, pues representa esto, ¿vale? Es un demonio en llamas y pues también tiene, podemos ver como formas de dragones que se enrollan sobre sí mismas tiene como una nariz, bueno, es un poco, podría ser que está hecho para asustar, no lo sé. La siguiente imagen es la vista aérea de toda la ceremonia, ¿vale? Y esta sí que es interesante porque aparte de que vemos que hay la forma como de una serpiente en los edificios vemos que en medio del estadio hay como una cosa negra, eso en realidad, te lo voy a explicar más adelante pero es la bruja, ¿vale? Esa cosa negra representa a la bruja que pues era como una bruja de casi 10 metros de alto y pues daba bastante miedo entonces pusieron esto y también pusieron una especie de columnas y si nosotros miramos lo que dice la Biblia, dice que las columnas pues no está permitido que las pongan pues porque no está permitido según la Biblia, dice que esto es como un pecado porque no se podían poner. El intérprete también decía que si los obeliscos, los árboles de Navidad eran satánicos porque simbolizaban el falo, yo creo que pues no simboliza eso pero bueno, cada uno pues ve lo que ve dependiendo del ojo que mire, obviamente y pues en el ser humano realmente, esta es un poco mi opinión personal está la dualidad, está el bien y está el mal no hay ni una persona que sea 100% buena, ni nadie que sea completamente pues malo pero bueno, cada uno ve lo que ve entonces podemos ver el estadio con las columnas en la vista aérea y la siguiente que vamos a ver es la más terrorífica de todas, ¿vale? la que más asusta probablemente, o la bruja es la que más asusta bueno, la siguiente es esta especie de bebé gigante y pues es muy extraña, ¿vale? esto decían que era como una invocación demoníaca o era como una especie de sacrificio que ellos hacían entonces las enfermeras que estaban allí eran voluntarias y por eso dicen que era un homenaje no estoy segura, es un poco extraño luego también podemos ver que hay como una especie de camillas y unos niños y pues representa que estas camillas tenían una cosa que se llama báculo encima, también se llama, en español se llama báculo y es como una especie de barra que llevan los curas o los arzobispos pero este báculo lo que significa es pues también es un símbolo satánico porque dicen que es como un símbolo de magia entonces, también se llama croissier creo que se llama así bueno, entonces podemos ver que las camas tienen este pequeño croissier que también se llama báculo entonces esto es un elemento que es utilizado en conjuros mágicos y por eso decían que básicamente estas personas pues no sabían lo que esta ceremonia significaba pero sin embargo, pues fueron allí, atendieron allí incluso los niños lo cual es lo más perturbador luego vamos a ver un vídeo, vale te lo voy a poner, si no te lo pongo en este vídeo porque igual no lo tengo permitido lo voy a poner en la comunidad y pues representa que había como una especie de personas que se disfrazaban como de demonios de color negro y lo que iban haciendo pues era capturar a estos niños pues la verdad, la representación daba bastante miedo pues después de los niños vamos a ver como sale la bruja esta, que ya te la explicaré lo que significa en el próximo vídeo y básicamente pues dicen que los niños lo que representaban era pues un sacrificio, vale pues era como un ofrecimiento que ellos estaban haciendo para hacer esta especie de conjuro entonces, pues él dice no deberíamos ver esto pues básicamente porque si lo ves y lo disfrutas es como si tú lo estuvieras apoyando la siguiente imagen que vamos a estar viendo pues es bueno, es más imágenes del grosier que es un báculo y lo que ellos hacen es intentan ocultar este símbolo de muchas maneras pues el báculo también lo podemos ver en los paraguas y ellos hacen como esta especie de paraguas vale que está invertido y encima tiene un báculo entonces el objetivo de esto pues es como camuflar esta especie de símbolo que en realidad es un símbolo de magia y es pues demoníaco y entonces ellos lo van a poner muchas veces a lo largo de la ceremonia pero siempre de forma sutil pues vemos en la foto anterior de las camas del bebé pues lo ponen de una forma que no se nota que es un báculo pero está ahí entonces pues este símbolo significa magia luego podemos ver esto es una foto para explicarte lo del báculo solo que pues muchos arzobispos ortodoxos llevan este báculo entonces en la cabeza del báculo hay como unas pequeñas formas y esto en realidad lo que es es una cabeza del leviatán el leviatán es un tipo de demonio en realidad y pues hay bastantes tipos de demonios déjame abajo en los comentarios si quieres que te haga un vídeo sobre esto pues básicamente el leviatán es el demonio de la envidia luego hay varios vale hay el de la lujuria el también de como se llama la avaricia pues representa hay una pues una escala de demonios que dice que cada pecado tiene un demonio pues este báculo en concreto lleva la cabeza del leviatán entonces lo vamos a seguir viendo como pues este ritual que ellos hicieron también lo hicieron en un sitio que se llama Stonehenge y este es un sitio de Londres donde hay una especie de monumentos y pues básicamente estos monumentos son bastante misteriosos porque Stonehenge es un sitio donde se hacían sacrificios vale entonces lo que el intérprete nos dice es que allí pues hicieron una especie de celebración como de conmemoración de que iban a venir los Juegos Olímpicos y luego en los Juegos Olímpicos hicieron una recreación de Stonehenge para aún pues darle más más vueltas a ello entonces Stonehenge es muy misterioso porque es este lugar donde hay esta especie de piedras gigantescas y pues no sabemos quién ha puesto ahí esas piedras porque es imposible que un ser humano haya puesto eso ahí dicen que igual fueron los Nephilim o igual fueron gigantes no se sabe pero es bastante misterioso podrían haber sido demonios también entonces pues vamos a ver en el siguiente vídeo como ellos recrean el Stonehenge en los Juegos Olímpicos y pues este símbolo ¿vale? del báculo también sale en los libros de Harry Potter también sale en los libros de pues J.K. Rowling es la autora de Harry Potter y de G.R. Tolkien que pues también tiene libros que según el intérprete pues eran brujería entonces creo que ya te lo he dicho todo bueno pues estos luego también vamos a ver que él dice que pues esto que hacían los arzobispos que van con esta especie de báculo y en el báculo hay la cabeza del Leviatán etcétera pues dice que esto no eran arzobispos cristianos que eran satánicos que en realidad son magos ¿por qué? pues porque si tú miras la vestimenta que ellos llevan pues llevan esta especie de pues capuchones como si fuera un mago ¿vale? entonces llevan esto y también llevan pues la cabeza cubierta y según la Biblia la Biblia nos dice que un hombre jamás debe de rezar con la cabeza cubierta porque esto es una abominación entonces pues básicamente ese es el significado de todo si te ha gustado déjame un like y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo déjame abajo en los comentarios si te interesa este tipo de temas de interpretación porque voy a hacer más vídeos así y que tengas un feliz día con la Biblia